Hola amigos y bienvenidos una vez más a este su canal Gil Animation yo soy Gilberto Iniguez Franco y los saludo desde el cuartel general de Toody Notes donde hacemos todos tus sueños y nuestro sueño realidad y bueno el día de hoy quiero resolver una duda de nuestro suscriptor Tonet Calamar que me pregunta que diferencia hay entre utilizar una composición normal que es la de mapa de bits o una que es que dice atravesar que es la que hemos estado utilizando y bueno les voy a explicar rápidamente para que sirve si aquí en nuestro rig de nuestra Space Girl de nuestro personaje yo tengo todo este brazo, el brazo izquierdo conectado a esta composición si que es lo que tengo en esta composición tengo conectada la hombrera si la hombrera delante, la hombrera atrás la mano, el antebrazo y el brazo si aquí están todos nuestros elementos y esta composición que la saqué de nuestra librería de nodos aquí está Composite esto me sirve para yo tener más claro mis elementos en mi vista de nodos y aquí las opciones de la composición yo utilicé el modo atravesar por default por default Harmony nos pone mapa de bits si yo le pico a este si aparentemente aquí se va a ver igual si pero que pasa si yo quisiera por ejemplo hacer que el personaje pasara toda esta parte hacia atrás hacia la espalda porque se va a rascar la espalda entonces si yo le pico alt y la flecha hacia arriba para pasar los elementos hacia atrás fíjense como no me está respetando absolutamente nada si no puedo yo mandar las cosas hacia atrás o hacia adelante solamente las puedo mandar atrás y adelante de la misma composición si ven pero ya más atrás ya no puedo si no importa si utilizo yo el alt y la flecha y el botón izquierdo del mouse si fíjense como no se pasa hacia atrás si entonces para eso sirve la opción de atravesar la opción de atravesar me permite pasar elementos de diferentes composiciones hacia atrás o hacia adelante de otra se fijan ahora si ya puedo mandar los elementos de atrás y hacia adelante de la composición por ejemplo del cuerpo si o podría mandar solamente la pura mano hacia adelante cosa que no se puede si tengo yo la opción de mapa de bits si aquí si yo agarro la mano y quiero pasar algo hacia atrás no se pasa hacia atrás si entonces espero que les haya quedado claro la opción de atravesar es para que puedas pasar elementos hacia atrás y hacia adelante aunque sea de composiciones diferentes bueno si les gustó compartan pongan pulgar hacia arriba y hasta la próxima amigos y hasta la próxima y hasta la próxima